muy buenas gente qué tal estáis bienvenidos donde más a mangas perturbadores es el único manga que me compré en el salón del manga porque no me interesaba nada más cuando lo vi fue un flechazo porque lo buscaba desde hace mucho tiempo y bueno qué decir antes de nada comentar de que bueno siento lo del último vídeo de héroes y villanos pero voy a seguir así no voy a subir ese vídeo no me sentí obligado a leerme esa lectura de ese cómic y no no lo disfruté del todo bien y en el vídeo se reflejaba y dije no esto no puede ser así y ya lo puse en el post en la pestaña comunidad de que no lo iba a subir no me pidáis no me insistáis siempre y este cuando vas y este este y este cuando y este cuando no por favor lo siento mucho pero así no van las cosas las personas leen cuando les apetece leer y lo que les apetece leer no porque se le diga al otro venga vas pabila que quiero saber tu opinión ya lo dije que me halagaba que la gente quisiera saber mi opinión pero no así de esta manera así que no va a salir ese vídeo y la segunda parte pues ya veremos la cuestión es que hoy vamos a hablar pues de este manga de aquí de midori la niña de las camellias midori la niña de las camellias ahora este es un manga que quería desde hace mucho tiempo vale es un manga muy cortito tiene ciento ahora te lo digo 168 páginas esto se lee esto se lee en media hora en media hora que tiene un precio horroroso de 16 euros es terrible el precio por esto es terrible porque por el mismo precio no sé si son 17 euros yo creo que más o menos se queda igual no esto tienes esto en el mismo precio pues lo siento mucho sí que el campo sí que el tamaño pues es un poco más grande pero no lo vale 16 euros no lo vale lo siento mucho sí que es verdad que he leído un foro que cuando salió esto en la reedición del 2019 creo costaba 12 95 que entonces sí que lo veo lo veo mejor la verdad además no es tinta negra es una tinta así tipo azulada no sé está es distinto no este es un manga muy controversial tanto el manga como la animación que se hizo no que bueno fue recortada por mis lados y estuvo bueno te lo explica un poco aquí no pero si queréis saber más sobre la historia de todo esto tenéis el canal del roten man que yo de hecho supe de este manga por ese canal os lo dejaría aquí abajo y hacen un trabajo fantástico no pero yo quería dar mi opinión de este manga y bueno pues aquí la vais a tener no no voy a decir nada que no hayan dicho ya mil canales porque los mangas casi controversiales pues a mí me interesaba leerlo porque me gustan los cómics así controversiales que sean de terror y que sean chungos no que toquen temas pues delicados no porque aquí se llama un tema muy delicado y es bastante jodido no así que no es un manga para todo para todos no sea a quien les guste leer este tipo de historias pues perfecto pero si no están acostumbrados a leer ese tipo de historias pues mejor que no ni para atrás vale os ponéis una de junjito que no es tan no es tan heavy no yo lo creo así pero bueno la cuestión es que esto trata sobre esta niña de aquí sobre midoy que es una niña de 12 años que desgraciadamente su padre las abandona a ella y a la madre por supuesto entonces esta chica pues se dedica a repartir camellias por las calles para sacar algún dinerillo y comer no entonces a lo que llega un día a su casa su madre está muerta y es terrible no no te lo cuentan visualmente aquí te lo cuentan con cuatro palabras y tal pero en la película de animación sí que lo ves y joder aterra la cuestión es que esta chica es engañada por un tipo que tiene un circo de fricks vale un circo de fricks pues es lo típico el circo de la mujer barbuda el tío que se traga un sable el tío deforme bueno cosas así no y es engañada por este tipo diciéndole que vaya para allá que va a estar bien la cuidarán y tal y es totalmente lo contrario es que es absolutamente es horrible lo que le pasa a esta chica a mí me llega a pasar y yo me pego un tiro sea como sea no porque la torturan tanto física como psicológicamente le hacen otro tipo de perrerías que no voy a decir porque no pero ya me entendéis lo que quiero decir y demás no iban pasando el tiempo y la chica pues tiene cuando ve un tren no pasar ella anhela que ese tren se pare o que alguien le diga es súbete o una cosa de estas no a lo cual pues también le tocan los huevos con eso no de que no se va a largar nunca y tal y cual no entonces le hacen de todo hay una escena muy jodida que es más jodida en la versión animada porque aquí hay un alivio no para ella que sería ver unos cachorritos que hay en un templo cuida y les da comida y es un alivio para ella pero entonces hay una tipa que la sigue y ve los cachorros y los más apisotones y aquí se ve pero no es explícito donde es explícito es en la es en la versión animada que ahí dices me cago en tu puta madre es terrible y lo que hace es cocinarlo para jalarlo no y cuando se entera la chica de que son los perritos estos pues bueno le entraban a un canto que te cagas la maltratan como haya dicho van pasando el tiempo y parece ser que llega como un salvador pero no es un salvador no no porque representa que el circo este el circo este está está en las últimas también que está ambientada más o menos después de la segunda guerra mundial no de japón pues está pasando una miseria impresionante y este circo de fricks pues no no saca pasta no y parece ser que desde tokio va a venir un tío que les va a salvar pues el negocio y es un enano tope de feo es así es así no hay más que se mete dentro de una botella y sale no este es su numerito entonces este chico también es mago no este tipo porque chico ya decir chicos no es un tipo ya madurote es mago y parece ser que se han caprichado de midori de hecho se enamora porque porque le gustan las las personas de estas edades no vamos a dejarlo ahí y ya entendemos por lo que le gustan las personas de estas edades entonces también es terrible porque la tiene como subyugada no también porque no le hacen daño a los demás pero otros aprovecha de ella llega un momento que es como oye tú eres de mi posesión tú no te vas sin mí o si yo me voy te vas conmigo lo que sea no y bueno al final este cómic te explica lo miserable que es la vida de esta chica lo cerca que está de llegar a la locura que de hecho al final se puede entender que se le ha ido la pelota que te cagas esto también se ve mejor o yo creo que lo captas mejor en la película de animación pero otras sí 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 es que es para volverte loco es un manga duro es un manga duro porque es que ves escenas de viñetas muy 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 chungas muy potentes y que te pueden llegar a joder no si no estás acostumbrado a leer cosas así yo he disfrutado mucho porque a mí me gusta leer cosas de estas no porque siempre se ha desesperado la ficción de la realidad esto es así porque si no mal iríamos la verdad es que es una historia que yo recomiendo mucho si os gustan este tipo de historias y tenéis el estómago duro no porque si no ya os digo yo que no leáis esto ahora ya os digo yo el precio es un horror para mí por lo poco que te cuentan aquí está muy bien relatado está muy bien escrito está muy bien dibujado porque es un dibujo de los 80 no pero es tan crudo que es que te duele hasta a ti no lo que le hacen y bueno es depravación en estado puro totalmente si lo habéis leído decírmelo en los comentarios dicho esto espero que os haya gustado el vídeo siento no haber os enseñado todo el manga porque es que es que casi prácticamente en casi todas las páginas pues salen cosas jodidas no pero bueno os habré puesto alguna imagen seguro y dicho esto si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros y nos veremos en el próximo hasta luego y